Te quiero Lo digo como un lamento Como un cajido que el viento Se llora por donde quiera Te quiero Qué pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se eleva al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Musito dame el consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Los Gana De Michoacán Te quiero Te quiero Lo digo como un lamento Como un cajido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Te quiero Qué pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se eleva al infinito Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte Después de quererte tanto Ay, ay, ay Después de quererla tanto Musito dame el consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay, ay Te quiero Te quiero